Estoy empezando a arrepentirme de esto La luz roja de la cámara que significa ¿Cuál es el objeto más inteligente? El objeto más inteligente es el martillo Porque siempre dan el clavo ¿Cómo anda una escoba graciosa? Va riendo ¿Qué le dice un mudo a otro mudo? Le dice ¿Quién escribió estos chistes de mierda? ¿Qué le dice un mudo a otro mudo a otro mudo? ¿Qué le dice un mudo a otro 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 mudo? ¿Qué le dice un mudo a otro 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 mudo